chicos chicos cómo están en esta ocasión no les voy a enseñar nada este es un vídeo para dar las gracias porque hoy estoy cumpliendo con 3000 suscriptores vean 3000 suscriptores y pues nada sobre las gracias para los que han estado desde un principio aquí están estas son las personas que han estado desde un principio son mis primeros suscriptores los que comen con los que comencé el canal espero que aún me sigan viendo y pues entre ellos obviamente pues hay muchos más no puedo pasarlos a todos porque pues son poquitos a comparación de otros youtubers yo sé que son muy pero muy muy pocos pero las gracias son para todos ustedes por estar aquí desde un principio y estarme siguiendo en todos los los vídeos o en la mayoría de los vídeos espero que no se les suscriban y sigan viendo los los vídeos para que sigan creciendo y aprendiendo cosas nuevas sobre cómo configurar mousse este suscriptor es activo ahorita lo recuerdo lo recordé habita que ando checando es activo a veces comenta los en los vídeos o en los directos y como él pues hay muchos más que pues a veces se me van los nombres pero aquí siguen y a los nuevos suscriptores vean estos son nuevos suscriptores que pues han este son de al parecer desde hoy aunque hoy se han suscrito alrededor de otros 15 pero no me aparecen en la fecha de hoy seguramente pues porque youtube no ha hecho el recuento pero también a ellos muchísimas gracias espero que sigan que vean los los vídeos y puedan aprender algo de ello no duden en comentar ya saben que con los comentarios como crecemos todos y así me dan nuevas ideas para crear nuevos vídeos y poder seguir desarrollando este proyecto en realidad este proyecto no creí que fuera a durar mucho yo empecé a subir los vídeos pues como cualquier hobby con nada más para tener una especie de backup para que no se me olvidaran hacer algunas cosas y pues ha habido respuesta de las personas para estando me viendo y ustedes me han dado nuevas ideas pues para seguir desarrollando lo espero que estemos juntos todavía todavía un buen rato todavía quedan muchísimos vídeos muchas seasons por descubrir quedan más gameplays porque no he hecho gameplays y ya les he dicho sinceramente yo no sé jugar muy pero quisiera aprender entonces en el season 15 ahí intentaré echarle todas las ganas y espero que estén ahí viendo los países de los que más me ven es argentina hay varios conocidos ya de ahí de argentina perú méxico chile venezuela colombia brasil españa uruguay bolivia ecuador eeuu paraguay vietnam guatemala y así otros cuantos que ya pues obviamente son las vistas son muy pequeñas ya esos son este casi nada pero de argentina perú y méxico pues muchísimas gracias por estar siempre al pendiente hay algunos que recuerdo que son de santa fe otros del rosario argentina los peruanos y algunos otros amigos mexicanos que me han estado viendo pues muchísimas gracias este y pues estén al pendiente de los nuevos vídeos subiré un vídeo especial en donde muestro los las configuraciones que han hecho algunos de ustedes y que me han mandado a través del correo porque estaba ese evento o esa esa forma de hacerlos conocer a ustedes o sus servidores en el que ustedes me enviaban una y más unas imágenes o vídeos de sus servidores o configuraciones que habían hecho y yo las iba a mostrar en el canal esa publicación se cierra o se cierra hoy en la noche para mañana y pasado mañana o pasado subir ese vídeo con sus vídeos y sus imágenes que me mandaron este para promocionar sus servidores o simplemente pues saludando a través de uno de los algún uno de los vídeos pues muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima